Bueno, yo formé parte de algunos equipos de trabajos de viejos proyectos de ley, del 91 por ejemplo, que fue el del diputado Fernando Paz, y en el 2004 fui cofundador de la coalición por una radiodifusión democrática, que es de donde salieron los 21 puntos que la presidenta dijo iba a ser la estructura o la columna vertebral de la discusión posterior de la ley, y después trabajé en la redacción del texto de la ley y las notas de derecho comparado. Desde que se planteó la cautelar en el 2009 hasta que se corrió traslado, pasaron 11 meses. En el fallo famoso ese del 7D, la corte corre el plazo de cálculo de los 3 años de la cautelar, precisamente por eso, le descuenta, entre comillas, esos 11 meses. Con lo cual hay casi un año de duración de la medida cautelar, que no era imputable al Estado, porque ni siquiera se había empezado a discutir el asunto. Después son temas complejos, que tuvieron diversos tipos de pruebas, con lo cual, la comillas demora tiene más que ver con esos 11 meses que con un juicio complejo. Y yo no estoy de acuerdo, lo dije varias veces antes, en que la audiencia pública, que eso fue un aporte bien interesante al proceso de democratización de la discusión, y en términos de apropiamiento de las instituciones por parte de la comunidad argentina, fuera una pérdida de tiempo, al contrario, para que se entienda técnicamente. Lo que llega a la corte llega en base a algo que se llama Recursos Extraordinarios, que son 40 páginas, de 26 renglones cada una, y tamaño de letra no menos de 12. En esas 40 páginas, las primeras 15 se cuenta el antecedente. Con lo cual, lo que llega a la corte es un escrito de 25 páginas, puras y duras. Entonces, las audiencias públicas permitieron ventilar un montón de cosas que no estaban en los recursos de las partes, más allá de la posición que cada cual tome. Con lo cual, la celebración de audiencias públicas, que no era la primera, sí con esa metodología, para mí fue un aporte bien interesante. Dos cosas. Una es cómo continúa lo que se estuvo haciendo. Porque hubo, y los estudiosos de la comunicación lo explican bien, una creación de efecto de agenda. Que solamente se discutían dos artículos en la opinión pública, y se hicieron muchas cosas. Digo, pensando en voz alta, a radios universitarias, canales universitarios, radios provinciales, canales y radios provinciales. Más de 50 emisoras de cooperativas que se están poniendo en ejecución, sobre todo en cable. 690 concursos de FM. 3.000 productoras anotadas en el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales como nuevas proveedoras de contenidos, implicando incluso ficción en el interior. Lo cual, hasta hace un tiempo, era ciencia ficción. Todo esto sin tomar en cuenta la adecuación. Ahora, la aparición de nuevos actores, con jugadores que van a dejar de tener la capacidad de bloqueo de mercado, como tenían los más grandes, abre una perspectiva de un paisaje más equitativo en la distribución de la palabra. Y, por supuesto, porque ya lo ha dicho la Corte, sin afectar la sustentabilidad de nadie.